No hay Grace, Grace sorprende a Nicolás en su trabajo. Está ahí de anfitrión en el Nicolás y aparece Grace. Mucha colola al costado. Vamos a ver, ¿qué más pasó en esta serie tan exitosa de América de la televisión? En el resumen que nos trae, ¿quién? ¡Brendita, por supuesto! Que descanse, pal. Que descanse, pal. Todos vamos a dormir. Oiga. No se puede ir. Todavía yo no he terminado. No me dejen hablando así. ¿Qué les pasa? La Grace se tiene que casar, si no se va al infierno. ¿Qué pasa? Vámonos nosotros también a dormir. ¿No te das cuenta, Gilberto? No te he dejado hablando sola. Todos queremos dormir. Sí, está bien, pero ¿y mi autoridad? Mañana hablamos de eso. ¿Quiere? La convivencia con la inflexible Nelly Camacho no será fácil para Charo y Grace. Nunca me lo va a perdonar. No, no te preocupes, chica. Si es mi mamá, ya se le va a pasar. No, ni creas. Doña Nelly es bien estricta con esas cosas. Me ha decepcionado completamente. Me siento muy mal, como que todo vuelve a empezar. Mi amor, tú me tienes en mí. Yo te voy a apoyar en todo. Nelly se encuentra muy decepcionada y no tarda en demostrar sus sentimientos. Ay, qué lindo, mis nietos. Sí, ustedes sí son mis verdaderos nietos, mis chilesitas. Esta chica es una señorita. Tú no te andas encamando con el enamorado. Oiga, señora. Tú eres una señorita. Porque te hace respetar, ¿no? Vas a esperar a casarte, a hacer las cosas bien. Sí, ¿te hace respetar? Sí, de vuelta. A mí las chicas me respetan. Es momento de refrescar la mente de Doña Nelly. Nada mejor que hablarle de Francesca. Eh, ¿alguien sabe algo de Doña Francesca? Ah. ¿Cómo? Sí. ¿Qué Sara podría irnos a la cárcel? ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿No se acuerda, Doña Nelly? Sí. Mamá, te lo dije por teléfono. La Doña Francesca está al frente, ¿no te acuerdas? A verdad, lo olvidé. Con tanto problema que hay en esta casa. Sí, sí, pues, está en su casa y sufre de arresto domiciliario. No, no hay justicia en ese país. Impresionante. De tal raza. Arresto domiciliario. Con la casota que tiene, que se va a aburrir, ¿ah? Ah, no, y como ahora no puede salir, me imagino que ya no la va a poder molestar. Sí, sí, pues, con esos dos policías que tienen la puerta, que ni la dejan asomarse, ya no va a haber más pleitos. Ah, a menos que usted se meta en la casa, pero eso, digamos que es imposible, ¿no? Sí, claro. Claro, muy difícil. Claro, claro, ¿cómo se va a meter usted en la casa? No, 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 no. Y en su afán de buscar justicia, terminará maltratada por Francesca. Así que te soltaron. ¿A quién habrás abornado? Debiste cumplir tu condena como todas. ¿Niñita macho? ¿Qué haces aquí? Tu nieto embarazó a mi nieta y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo no puedo hacer nada. Nicolás es responsable de sus actos. ¿Ah, sí? Exige una explicación. Fernanda no logra contener los celos que siente por la llegada de la Monsefuana. Y por eso es que no quiero que la Monsefuana se quede en la casa. Porque si no, Joel va a estar aquí mañana tarde y noche. Buen punto. ¿Ya ves? Y tú pensando que me puse celosa. Ah, no, ¿qué va a ser? Obvio, pues, Peter, que voy a estar celosa de la empleada. Dios lo libre. Mira, yo sé que está mal lo que voy a decir, ¿ya? Pero no hay punto de comparación. Esa chiquita es realmente tan poca cosa, flaquita, menudita. Ni peinaza, ¿sabe? Lo máximo que va a conseguir es a alguien como Joel González. Sí, claro. Y usted se va a casar con el joven May. Y va a ser la nuera de Anita Miller. No es por hacer diferencias, pero así son las cosas. ¿Qué pasa? Y Anita Miller la tiene en alta estima. Ah, obvio. Si le encanta que yo me case con su hijo. Muy bien. Voy a avisarle a su nona que Montserrat debe irse. Para que el desagradable de Joel González no siga metido en la casa. No, 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 no. Yo se lo voy a decir. Francesca sigue mostrando sus habilidades para la postura. Y tendrá un excelente modelo. Esto es humillante. No te muevas, Fernanda, que te voy a pinchar. ¿No te parece, Mother, que la falda debería ser un poquito más larga? En esas estoy más decente. Ay, para las piernitas de huerequeca que tiene esa chiquita, por favor. Fernandita, ¿pero qué manera de hablar tan fea es esa? Seguro que Joel González te la ha pegado. ¿Qué querías decirme, Fernanda? Que ni te gastes en hacerle el uniforme, nona. Montserrat se tiene que ir. Pero si yo la atrope... Mejor dicho, ella se me cruzó y si la dejamos ir, podría tomar represalias. No queremos otro escándalo, Fernanda. Y menos que venga todos los meses a pedir cupo. Pero sí quieren tener a Joel metido en la casa todo el tiempo. Explícate. Joel se muere por esa poquita cosa. Y si Montserrat se queda, vamos a tenerlo metido en la casa a cada rato. ¿No te parece de inmigrante, nona? El vecino enamorando a la empleada. ¿A lo horrible niño con cara de pez le gusta a la empleada? No te preocupes, Fernanda. Tomaré cartas en el asunto. Muy bien, nona. Confío en tu buen juicio. Los amigos de Nicolás conocen a su único y verdadero amor. Ah, muchachos, quiero presentarles a Grace. Ella es mi novia y además es la madre de mi hijo. Hola, Liliana. Pero a pesar de todo, Nicolás tendrá algunos detalles que explicar. Me esperaba que me vinieras a visitar aquí a la oficina. Yo no sabía que trabajabas con tantas chicas.